La tortilla de patatas es uno de mis platos favoritos. Voy a explicar cómo la hago. Cuatro patatas variedad monalisa, tamaño grande, que están confitándose en aceite de oliva. Aceite virgen extra de priego de Córdoba. Previamente, en este mismo aceite, he añadido una cebolla grande cortada de manera muy fina. De manera que patatas y cebolla se están haciendo al mismo tiempo. Prácticamente están ya terminadas.